Abrimos un nuevo espacio mano a mano. Daniel, ¿con quién vas a charlar hoy? El gusto de saludar al arquitecto Marcelo Artime, que es el actual secretario de Turismo, Medio Ambiente y Planeamiento del Partido de Mar Chiquita. ¿Cómo está, arquitecto? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto escucharte. ¿Cómo estás? De la misma manera. Bueno, para consultar, los primeros pasos que se han dado en el partido vecino de Mar Chiquita con respecto a la separación de residuos en origen. Exactamente. Se había hecho una experiencia en el 2014 y 2015 en Mar Chiquita, en la anterior intendencia de Jorge Paredi. Después, lamentablemente, se cortó y decidimos empezar de nuevo. Y además, en el día de mañana sale una ordenanza que respalda toda esta cuestión de la separación en origen. Digamos, cualquier gestión integral de residuos que arranca con la generación y termine con la disposición, siempre es aconsejable pedirle este pequeño esfuerzo a los vecinos de separar en dos bolsas, en una, los materiales que tienen que ver con los inorgánicos, vidrio, aluminio, papel, madera, plásticos, y en otra bolsa, en esa bolsa verde y en esa otra bolsa negra, el resto de materiales orgánicos, como son los restos de comida, cáscaras, yerbas, ese tipo de cuestiones. Bueno, y en función de esta nueva mirada del partido de Mar Chiquita, ¿ya está preparado el predio? ¿Cómo se va a hacer para generar la disposición final, no? Mar Chiquita tiene un convenio desde el 2014 con Mar del Plata y nosotros estamos llevando al complejo ambiental Mar del Plata. Nosotros tenemos dos objetivos. Por un lado, llevar cada vez menos. Por el otro lado, en una primera etapa, seguramente lo recuperable lo vamos a llevar para que Mar del Plata lo aproveche, seguramente a través de la cooperativa Acura, pero la verdad que después tenemos un objetivo, si se quiere, más de mediano plazo, que es que tratar que lo recuperable y lo orgánico sea tratado en el partido de Mar Chiquita. Nosotros, la verdad que Mar Chiquita hace un esfuerzo muy grande por lo que tiene que ver con combustible, kilómetros, choferes, llevando hasta Mar del Plata el residuo. Con lo cual nosotros empezamos ahora en esta primera etapa, que tiene que ver con disminuir lo que se lleva a Mar del Plata, o por lo menos llevar a Mar del Plata un residuo recuperable que tenga un valor. En estos momentos, ¿cuál sería la cantidad diaria en una temporada baja como esta de generación de residuos sólido urbano? Todo el partido de Mar Chiquita está generando alrededor de 22 toneladas al día y lugares como Santa Clara en enero triplica las 15 toneladas que hoy están generando. Así que hoy el promedio, digamos, de invierno de todas las localidades son 22 toneladas aproximadamente. ¿Y en verano podría llegar a superar las 70? Sí, sí, sí. En verano solamente Santa Clara, que es un lugar que hoy genera 15 toneladas, pasa a 45, 50 toneladas, con lo cual cuando se le suma Mar del Cobo y Mar Chiquita, que también triplican, estamos cerca con todo el partido de las 70 toneladas, absolutamente. Bueno, esto que se está dando entre General Puerro Don y Mar Chiquita reactiva a aquella idea original de hace algunos años de ir a la ley orgánica a las municipalidades y aplicar el tema consorcio, ¿no? Si los municipios tienen la posibilidad en la provincia de Buenos Aires de consorciar efectivamente este tipo de actividades, a lo que se podrían sumar otros municipios. Absolutamente. Esto es un consorcio, de hecho, porque en realidad no está la figura jurídica del consorcio, pero sí hay un convenio existente desde el 2014 que nosotros hoy justamente en este momento lo estamos rediscutiendo y mejorando con Mar del Plata. Pero sí, hoy Mar Chiquita y General Puerro Don son prácticamente un consorcio y el complejo ambiental de Mar del Plata es un complejo regional. Y obviamente que tendría que haber y sería bueno que hubiera otros municipios que también se sumaran a este complejo regional. Esto también le permite al municipio, porque también se lo permitió en una primera etapa General Puerro Don, tener una idea en el territorio de cuál es el tipo de residuo que se genera de acuerdo a la ubicación de las ciudades en el plano, ¿no? Porque una cosa es la parte costera, otra cosa totalmente distinta son las ciudades interiores. Exactamente. Mar del Plata responde, digamos, a las grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires que generalmente genera un 40, 45% de material inorgánico y un 50, 55% de orgánico. Pero nosotros sí lo notamos en Mar Chiquita que, por ejemplo, Santa Clara genera mucho más material de plásticos, vidrios, que por ejemplo en las localidades del Mediterráneo de la Ruta 2 como Pirán, Viborantá y Vidal, que genera un volumen mucho más importante de residuos orgánicos. Que tiene que ver obviamente con, parece mentira, pero entre la costa y lo que aquí a Mar Chiquita se le dice el Mediterráneo, hay costumbres distintas, inclusive costumbres de consumo. No hay que olvidarse que todo lo que tiene que ver con la generación de residuos está absolutamente ligado a pautas de consumo y eso es en realidad lo que hay que cambiar. La verdad que acá ha habido un documento muy importante hace dos o tres años que es la encíclica del Papa Francisco, laudato si, y esa encíclica que no es solamente para los católicos, apunta exactamente a la esencia de la cuestión que son los hábitos de consumo. Bueno, en muchas oportunidades como especialista en el tema, lo hemos hablado con este arquitecto, puntualmente el tema del soporte en paralelo de lo que significan los contenedores ubicados espacialmente de forma estratégica en lo que es el casco urbano y suburbano de una ciudad. Mar Chiquita lo va a tener. Exactamente, Mar Chiquita ya tiene contenedores, sobre todo en las localidades de la Ruta 2 y nosotros hemos pedido ya a Ambiente de Nación más contenedores, además de otro tipo de maquinaria para poder mejorar la gestión de residuos. También hay que destacar que esta ordenanza de separación es el primer paso, pero nosotros durante el mes de julio desde la Secretaría vamos a mandar una ordenanza general de gestión de residuos que vaya desde la generación de residuos, la separación, el transporte, el tratamiento, la disposición, cosa que nosotros tengamos un marco de gestión integral de residuos sólidos urbanos como un marco con mesas para los próximos 20 o 30 años. La cercanía de la planta de tratamiento final de obras sanitarias, el tema de la conexión de agua potable, son proyectos que están a la vista, ¿no?, junto con General Porredón. Justamente hoy se está inaugurando mediante un Zoom con el Ministro de Obras de la Nación, Cato Podis, lo que es el Sistema de Cloacas de Santa Clara. La verdad que hemos tenido una muy buena recepción ya desde diciembre con las autoridades nuevas de obras sanitarias, con el arquitecto Carlos Katz, y gracias a esta muy buena relación que hay entre la cooperativa y la Municipalidad de Martíquita y obras sanitarias, además con todos sus cuadros gerenciales absolutamente especializados, profesionales, serios, hemos logrado que hoy se esté inaugurando por Zoom, con la presencia del Ministro Cato Podis, la obra de Cloaca en Santa Clara, que evidentemente va a traer cuestiones relacionadas también al desarrollo urbano muy, pero muy importantes. Bueno, seguramente esto va a ser adoptado rápidamente, de manera cultural, por la población de las distintas ciudades del partido de Martíquita, ¿no? Exactamente. Además, en la costa de Martíquita hay una cooperativa local que se llama CICO, que ya tiene una tradición haciendo todo lo que tiene que ver con la obra y la administración. Así como Mar del Plata tiene su empresa muy, pero muy buena, municipal, que es OCE, Martíquita tiene una cooperativa formada por distintos vecinos de Martíquita, que también administra las aguas y las cloacas. Bueno, celebramos esta determinación del partido de Martíquita de volver a las fuentes en cuanto a la separación de residuos en origen. También, aquí en General Porrodón, estamos remontando nuevamente la cuesta de manera cultural y esperamos también que resulte en un 100% la población de los vecinos. Gracias, arquitecto, como siempre, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a usted, Daniel. Le mando un abrazo grande.